Hola soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. Después de una campaña exitosa de juguetes y libros para niños migrantes, la ciudad de Long Beach está lanzando una segunda campaña. Están invitados a escribir cartas en inglés y español para atraer alegría durante el tiempo en el Long Beach Convention Center. Pueden traer cartas hasta el 22 de mayo en las bibliotecas y hoteles participantes. Participe con la biblioteca pública de Long Beach mientras celebran 125 años de servicio a la comunidad. La biblioteca agrará contenido nuevo mensualmente como datos históricos divertidos. Por ejemplo, ¿sabía que la primera biblioteca se construyó en 1896? Eso no me lo sabía. Encuentra más información como esta, rompecabezas y actividades para todas las edades en el sitio de la biblioteca. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.